¿Cuántas vidas tengo? Tres, no puede ser Y... Ah, aquí se caen Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal, una vez más, a esta serie llamada Crash Bandicoot Insight Trilogy Una disculpa, vamos a ponerle... Ah, la verdad es que el nivel del puente se me hizo tan estresante Pero ya lo pasamos, estamos relajados Me relajé un poco, bueno, vamos a ponerle... Ah, ok Bueno Vamos a tomarlo con calma, amigos, porque... A ver Vamos Uf Ok Una vida Uf Bueno, la recuperamos Bueno, vamos, ahí Ah, ¿para qué la recupero si la perdí de todos modos? Uf Uf Salta 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 ¡Y! ¡Y! ¡F***! ¡Uf! Hay una vida ahí, hay una vida ahí Ok Lo pasamos Tengo una vida Ok Hay que esperar a que Y Y Oh, checkpoint Checkpoint, checkpoint Vamos Y Uff Corre Luego Ah, ok, hay que esperar Ok Corre Uff Ok Eh No 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 Es que si me costo De verdad Es que no No soy bueno para esto De verdad En que momento En que momento Me atreví a jugar Crash Ahí está Ahí está Hombre, si está Uff Uff Ok Uff Ok Hay que ver bien Para donde vamos Ahí Ahí está Uff Lo pasamos Lo pasamos Después Uff 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 Ah, bueno Tenemos tres vidas Ahí está Corre Uff Hay que tener cuidado Con estos locos Ok Ah, bueno Vamos Uff Ok Por fin Tenemos un bonus Ah Ay, ay, ay Ah Uff 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 Nueve vidas Nueve vidas Ah Muy bien Si nos hacen falta Uff Y Y Hay una vida ahí No me quiero arriesgar, vámonos No No Uff Ah, 10 vidas Más vidas Ah Ah Prepárense Ah, 8 cajas nada más Bueno, sí Seguimos en esta, vamos a ponerle Ah Y no No tenemos luz aquí, no puede ser La única luz es de nuestra máscara Bueno Uff 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 Ah, checkpoint Ok, tenemos que ir agarrando las máscaras Imagino que se les Se le acaba la luz, ¿no? Y Ok, ok, aquí me morí Vamos a esperarla Ahí Ok, hay que esperarnos, hay que esperarnos No puede ser No puede ser Y ahí está la otra ¿Qué? Se va a apagar, se va a apagar Ok, ok Ok, ok Corre Ok, ok Corre 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 Uff Ay, no puede ser Y lo bueno que ahí estaba Uff Uff Y se me va a acabar, se me va a acabar Se me va a acabar Y Ah, cuatro casas nada más Bueno Vamos a hacer este Vamos a ponerle Ah Me imagino que ya casi lo vamos a acabar, ¿no? Tenemos ocho vidas, amigos Vamos a ver Ok Uff Ok Uff 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 Ahorita que se apague Ahí Y Uff 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 Bueno, ya tenemos una máscara Aquí va a salir el malito checkpoint Uff 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 ¿Dónde nos lleva esto? Aquí Salta, salta, salta Checkpoint Hay que rebotar en la araña ¿Cuántas vidas tengo? Tres, no puede ser Y Ah, aquí se caen Uff 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 Adanya ¿Tengo dos vidas? Ten cuidado, ten cuidado ¿Qué? ¿Qué puede ser? ¿Qué mal? Bien ¡Bien! 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 Uff 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 Corre Me tengo que esperar ahí Ahí Corre Y luego Vamos para allá Por favor, una vida, una vida No Vamos Uff 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 Uff, buenos Ay, por fin Uff Uff Y Ahí está Dos vidas Cuatro vidas son buenas Uff Uff Bueno Tenemos cuatro vidas Uff 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 Ok Ok Uff Lo pasamos Uff Uff Lo pasamos Uff 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 Dejé bastantes cajas Y Y bueno Ya estamos aquí amigos Pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Si les está gustando esta serie Este gameplay Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique cuando yo uso un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar una lista de reproducción De juegos similares a estos Plataformas 2D Indies Metro Ibania Plataformas 3D Y bueno Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos hasta la próxima Y buena suerte Y ya está listo 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 Gracias por ver el video.